hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica y bueno tengo que decir que me ha salido el aviso de venir a la isla estoy en la isla esperando al sub beam pero creo que tengo todos los materiales para hacer él casi caigo dentro en la arena este tengo todos los materiales para hacer el submarino por fin me ha costado me ha costado mucho 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 es decir que también he puesto la opción aquí de ponerle el el torpedo los torpedos que sería este y está bastante chulo pero lanza es algo antigravedad o algo así es un poco lío y no sé hacerlo bien no sé si no sé si me da tiempo quedan 12 minutos yo creo que sí de hacer el cyclo y tenerlo listo ya sabéis que he tenido muchas ganas de hacerlo vamos a buscar bien ya estamos aquí vamos a ver qué materiales me hacen falta estoy extrañando estoy extrañando el drone estaba aquí lo había dejado aquí luego lo busco subete subete hombre inventario lleno no me puedo subir yo sólo quiero subirme no quiero cogerlo ok vamos a ver vamos a ver qué aquí está el lingote de plástica seré plástica 0 5 vidrio esmaltado 5 lubricante 2 uff no tengo los materiales señores señores no tengo los materiales aquí está no bien bueno no era esto vale pues tenemos ya la opción de fabricarlo y bueno tocará buscar los materiales porque no tengo tengo muy poquitos voy a dejar esto que tengo aquí encima y me voy a la isla el lag no me dejó cruzar vale tengo unos cuantos materiales pero me faltan esos tengo aquí torpedos ya hechos mira ok y podría ser más pero voy a ir poco a poco tengo aquí tengo aquí oro titanio cuarzo oro magnetita y cristal de uranita ok oro magnetita uranita aluminio no uranita que ya hice esto que es uranio tengo solo una tengo solo una me va a hacer falta mucho 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 coral el coral es esto oro y cuarzo como me hace falta materiales como me hace falta materiales hemos dicho que necesitamos para el cyclope lingote plastia sereno es plástica 0 vidrio esmaltado lubricante 2 kit de cableado avanzado el kit de cableado avanzado lleva 2 de oro chip de ordenador 2 de placa de coral mineral de plata tengo los materiales tengo todo y los otros los lingotes los puedo hacer porque tengo bastante este como se llama bastante lingotes de titanio así que vamos a la isla y a ver a ver cuando revientan al sub beam bueno hemos llegado a la isla quedan 25 segundos ya veo que esto se está moviendo mira lo que estoy haciendo voy a hacer aquí la base que os parece pero me faltan los recursos a ver si los logro traer y monto aquí una base pues esto se está armando un pajarito por ahí 4 2 1 y 0 atención atención vamos a ver si lo veo si si soy yo aurora survivor we have your PDA signature I don't know how you walked away from that wreck let alone survive ahí viene la nave el sub beam back to federation space stand back we're approaching the landing site now breaking atmosphere in 5 4 3 what is that no the red spline from the spline bueno ha sucedido lo que tiene que suceder lo han reventado estos alienígenas asquerosos voy a hacer aquí la base y voy a entrar allí veréis bueno he querido terminarla pero esto está lleno de oro y diamante bueno algo de diamante y he cogido oro he cogido el otro oro no se pudo no se pudo no está mi nave y nos vamos voy a armar el submarino y una vez que tenga los materiales volvemos bueno y al fin tengo ya los materiales así que vamos a terminar de hacerlo si lo tengo todo por cierto estaba buscando el drone y el drone ha desaparecido quizás algún pez se lo ha llevado al fondo o algo sucedió no se que vamos a ver que hay aquí por cierto se me olvida que no tengo el volumen bajo no se entiende lo que dice bueno vamos a vamos a montar el bicharraco vamos a montar el bicharraco vamos a montar el bicharraco vamos a ver si lo podemos montar y efectivamente ahí va y que nombre le pondremos el mismo de antes Churupito Churupito. Vamos a ponerle Churupito. Uf, ahí está. Vamos a ver qué tal se nos da. Y esos peces. No me suena verlos, ¿viste? Vale, bueno. Vamos a verlo. Qué pasada. La verdad que es imponente, es grande, es bello. Vamos a ver si lo podemos cambiar el nombre. Eso no recuerdo dónde era. No recuerdo dónde era. Realmente. Qué pasada. Vamos a entrar. Vamos a ver si se que vaya un poco más fluido, menos lag. Ah, es aquí. Vamos a poner Churupito. El nombre lo vamos a poner negro. Ok. ¿No? Bueno, yo creo que está bien. Vamos a ver. Estamos mal ubicados. Así que vamos a intentar salir de aquí. Es que no lo logro ver bien. Arenilla. Aquí está la cámara. A ver cómo es esto. No recuerdo. Hacia atrás. No, esto es hacia adelante. Hacia atrás. Por aquí creo que podemos pasar. Vamos a intentarlo. Bueno, señores, ya tenemos el submarino por fin. Y ahora lo que quiero hacer es que crearle los artilugios estos de profundidad para poder bajar. Qué bueno. Y bueno, y equiparlo, por supuesto, para que pueda llevar aquí todo y producir aquí todo. Qué bueno. Vamos a plantarlo aquí. Vamos a apagarle la luz. Esta es la interna y la externa. Las baterías, lo que tiene son seis, ¿no? Vale, perfecto. Pues eso, señores. Voy a dejarlo hasta aquí. Ya tengo listo el Churupito. A ver si puso el nombre. Sí. Ja, ja. Churupito. Vamos a tomarle la foto desde aquí. A ver si puedo. Voy a bajar. Un poquito. Ahí está. Churupito. A ver. Creo que quedó mal la U. Ahora. Perfecto. Bueno, señores. Espero que lo hayáis disfrutado. Dale like si te ha gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Y esta vez va a ser mejor. Vamos a ir bastante bien. Vamos a ver. Bueno. Hasta la próxima. Así que dale like. Compártelo. Chao, gente.